Filmación de Salcón presenta desde las chacas abajo Huetutla Hidalgo Filmación de Salcón presenta las chicas En la fiesta de Navidad también participamos en esta fiesta de ellos Espero que todos compartimos porque en la celebración de la Eucaristía nos toca a todos En la fiesta de Navidad también participamos en esta fiesta de Navidad Más de la mañana trabajar, esforzarse, luchar, ahorrar, sacrificarse Es decir, meterme todos los hijos a la familia Porque la familia es lo que une, es la unidad Y dice en realidad que la unión hace la fuerza ¿Cuánto uno se siente sin familia o se siente solo? Querido Antonio y Mariela Están aquí junto a la parte de Dios para que Él cumplir con su gracia La voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonios al ministro de la iglesia Y es la comunidad cristiana que la hace presente Cristo bendita con el momento de la nueva voluntad que ustedes se tienen Y el que nos consagró un día en el santo bautismo Nos enriquece hoy con un nuevo sacramento Para que se guarden mucho el receto de la vitalidad Y puedan cumplir las demás obligaciones de la humanidad Por tanto, ante esta santea les pregunto sobre su intención ¿Están dispuestos a ser fieles el uno o el otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno o el otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente de los hijos Y educados según la ley de Cristo y de la iglesia? ¿Sí o no? Sí Así fue ya que quieren establecer el cristal de la vallanza santa en el matrimonio Unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia Bendice Señor a estos hijos tuyos El donterio y marina y santificalos en su amor Y de estos anillos en esta santa Símbolo de fidelidad y de vida luna Le repiten siempre el cariño que se tiene Por su prisión nuestro Señor Toma el anillo de ella Toma el anillo de ella Mariana 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 Recibe este anillo Como signo de mi amor Y de De siempre Que se ve que En el nombre del Padre Del Hijo Don Hijo Que se ve que como signo de mi amor y de mis deficientes de querer fiel en el nombre del Padre, del Cristo y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que este amor bonito solo rompe nadie que no sea Dios Y que este amor bonito solo rompe nadie que no sea Dios Me río de las cosas que estás inventando para romper nuestro amor Pensar que estamos llenos de alegría y de lejos del dolor Y que este amor bonito solo rompe nadie que no sea Dios Y que este amor bonito no lo rompe nadie que no sea Dios Melodías bonitas, éxito del recuerdo para los novios Melodías bonitas, éxito del recuerdo para los novios Un aplauso que se escuchen los aplausos Unidos para siempre, una de las melodías clásicas que nunca pasan de moda Por supuesto nuestro buen amigo, el ingeniero Daniel Avila de los estudios VKM Duxpan Veracruz presente respaldando también esta humilde agrupación Y grabado también algunas producciones bajo el sello de VKM de estudios de grabación Se llama Luz Gapes, no me quiere Y este es el sabor de la cumbia en México ¡Gruppo! Dicen que yo soy un gran ingeniero Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Y si tú sabes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va separar Mi amor, nada ni nadie nos va separar Mi amor, nada ni nadie nos va separar Dicen que yo soy un gran ingeniero Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Y si tú sabes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo soy un vago Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo siempre DJ Y que yo soy un vago Y que yo soy un vago ¡Gracias! ¡Gracias! En esa historia, en la tarea, están enamorados. Nunca imaginaron en ese momento, tendría un accidente que murió. Su alma salió en su cuerpo, no me han dado cuenta. La plaza que había guardado, él sufre por el diálogo. Ya no vuelve más, y hoy, no tiene que cuidar. Por eso es el patasma del amor, el patasma del amor. El patasma del amor, el patasma que llegó. El patasma del amor, el patasma del amor. Oye, chaparrita, tú sabes que te quiero. Para ti, con amor. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta historia, de esta pareja, están enamorados. ¡Gracias! Nunca imaginaron en ese momento, ocurriría un accidente que murió. ¡Gracias! Su alma salió en su cuerpo, y a casa sin cuenta. Se había muerto, de su rumorella. A ver si eres me contador, ya no puedes de más. Y hoy, hoy, no tiene que cuidar. Por eso es el patasma del amor, el patasma que llegó. En la casa del amor, en la casa que llegó En la casa del amor, en la casa del amor ¡Gosa! Primer bloque, se queda de buenas manos De nuestros amigos en Río Con su permiso, regresamos Los cuatro de Hidalgo El guampano es muy bonito A mí siempre me ha gustado A mí siempre me ha gustado El guampano es muy bonito En la jarana, Juan Nicolás Hernández Hay de las amaritas que se llevaron a venir en esta noche Allí en Matalajara, Jalisco En el barco eléctrico De Quinta Agua Panguera Ángel Antonio Hernández Violín y primero Raúl Antonio Hernández Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche En la animación, la voz que te inyecta alegría Quedan con ustedes Los cuatro de Hidalgo Los cuatro de Hidalgo Los cuatro de Hidalgo Hola que tal mis amigos Las chicas abajo, bienvenidos Aquí vamos a iniciar una presentación más ¿Tenéis? Todos ustedes ya se vayan a conocer Es el barco eléctrico Los cuatro de Hidalgo Todas las que saldrán Hei, hei, hei Concedimiento al ser Y en el barco eléctrico Reinacimiento Los cuatro de Hidalgo Con el barco eléctrico Los cuatro de Hidalgo Con el barco eléctrico Luego se bailan ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Manarte al barato! ¡Nos saludamos! Saludos. Saludos. La presentación es el abro de un beso y su expresión, amigos, a las checas, abajo, el rudo y elvo. La imagen del cabello renacimiento público. La imagen del cabello renacimiento. La imagen del cabello renacimiento. La imagen del cabello renacimiento. Saludos. Estamos de pieza. Epa. Saludos. 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 ¡Eso! ¡Ea! ¡Ea! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Diciendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero que te gusta! ¡No se me está volviendo a llegar! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡A la chica guapa, chicas hermosas! ¡A la chica Zabaco, pa el Jute y darme! ¡Saludos! ¡Muchas Armando! ¡Me quedan con los Jute y darme! ¡Saludos! ¡Allá en Parigón y Silencio, Monterrey, Dario! ¡Amigos de los Cuestionistas! ¡Guerrido, Monterrey! ¡Vos de la Jave, la Ciudad de México! ¡Saludos! ¡Ey! 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 ¡Con el Sino, el Ámbito y el Sino! ¡Amigos de las organizaciones! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Algún saludos! ¡Alajales, aplausos! ¡Tema bonito, tema grandamás y caballeros! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en la vida, gustoso con la música! ¡El ambiente de renacimiento juvenil! ¡Atapa, guagú, diálogo! ¡Te arreglaro, fíjate, nos vio a hacer! ¡Estamos en vivo con ustedes, damas y caballeros! ¡Algún saludito! a ver que se escuche ese gris de las mujeres y este estudio los caballeros con la rosa piseadora, compadre, continuamos la música del renacimiento juvenil, continuamos, siga bailando. ¡Gracias! 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 ¿Que se escuche? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vólogos ¡Felicidades! 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 Levantando el vuelo bien, rey en el siguiente fin, los vuelos de la noche, los más brillantes de la cintia. Ahí estamos, saludos, 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 saludos. Estamos listos, saludos, 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 saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabe! 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 ¡Soy una bala de sabrosura! ¡Ahí está la guitarrita siguiendo la secuencia! ¡Siguiendo la secuencia! ¡Sí se llama! ¡Gosta, gosta, gosta, gosta! ¡Gosta, gosta, 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 gosta! ¡Gosta, gosta, 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 gosta! ¡Gosta, gosta, 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 gosta! No me esperes, no me esperes, mi tía linda, yo te daré. ¡Eso no más! A ti yo quiero, lucha en mi luz, amor sincero, solo vengo en ti, me he en tus ojos, solo vengo en ti, venida tu ronto. Te daré una cosa, la noche ya la va, te voy a hacer al sol, la vaca yo, la forma de ella que vive en mí. Y el aire, el sol, el sol, el sol, el aire, el sol, el estrella, un marco, grita, y la linda, yo te daré. Te daré una cosa, la noche ya la va, te voy a hacer al sol, la vaca yo, la forma de ella que vive en mí. Te daré una cosa, la noche ya la va, te voy a hacer al sol, el 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 sol. ¡Vamos! Ahora recuerden los temas en conexión de los égitos del Género Andino que nos estamos enviando en esta bonita madrugada.